¿Qué tal? No cabe duda que realizar un proyecto, verlo aterrizado, verlo consumado, es una gran satisfacción. Y esto fue lo que sucedió con The Future Sound of Montreal. Una recopilación con artistas independientes de Montreal y de Quebec, por supuesto. Curiosamente, bueno, esto es el Domi. Así era el proyecto como tal. Y con el tiempo se convirtió en esta realidad. Quedan muy pocos, muchachos. Y no cabe duda que tocar una pieza para tenerla en tu colección luce más que simplemente tenerla en el aire. Se lo recomiendo, muchachos. Les va a gustar.